Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos naturalmente por ciertos tipos de hongos. Ya se han identificado varios cientos de micotoxinas y el calentamiento global solo está provocando que aumente su aparición. A niveles extremadamente bajos, incluso por debajo de los límites de detección, pueden ser una amenaza real para la salud y el rendimiento de sus animales. Elitox es un eliminador de amplio espectro que neutraliza eficazmente las micotoxinas, absorbiendo y desintoxicando tan pronto como se ingiere el alimento. Elitox trabaja con el apoyo de extractos naturales y actividad enzimática que ayudan a ofrecer una protección completa. Nuestros datos in vivo más recientes demuestran el papel único de Elitox para neutralizar los efectos inmunopresores de las micotoxinas al mantener una respuesta inmunitaria óptima. Todo comienza en el intestino, que es el mayor órgano inmunológico, junto con la barrera química de la capa mucosa y el sistema inmunitario celular. La capa de células epiteliales desempeña un papel fundamental como primera barrera física. La monocapa de células intestinales se sella junto con proteínas de unión estrecha para proteger al animal contra la invasión de sustancias nocivas. Cuando las micotoxinas destruyen la barrera intestinal, sus uniones estrechas pueden romperse, lo que permite que las bacterias y las micotoxinas ingresen al torrente sanguíneo. A través de la sangre, se transportan a los órganos objetivo, donde dañan los tejidos y las células. Este daño causado por las micotoxinas se puede medir mediante cambios en la funcionalidad de los órganos con la ayuda de hematología sanguínea y metabolitos, también conocidos como biomarcadores. La presencia de micotoxinas también afecta el papel inmunológico del intestino, convirtiendo al intestino de un estado de tolerancia a un estado de inflamación. Esto requiere una gran cantidad de energía, que en consecuencia se desperdicia. En un intestino sano, las células dendríticas producen citocinas antiinflamatorias, mientras presentan antígenos a las células T-NAPE. En presencia de estas señales antiinflamatorias, las células T-NAPE se diferencian en células T-reguladoras, las células más importantes para evitar la inflamación y crear un estado de tolerancia. En presencia de micotoxinas todavía, las células dendríticas producen citoquinas proinflamatorias, mientras presentan antígenos a las células T-NAPE. Estos linfocitos T-NAPE ya no se diferenciarán en linfocitos T-reguladores, sino que se dirigirán para diferenciarse en linfocitos T-auxiliares o citotóxicos. Se activará una cascada de células efectoras para eliminar los patógenos invasores, lo que requiere grandes cantidades de energía. El Itox fortalece la barrera intestinal, elimina las micotoxinas y ofrece soporte para una respuesta inmunitaria adecuada. Al evitar las pérdidas energéticas y económicas causadas por la inflamación en la infección, como se ha demostrado mediante el uso de biomarcadores, el Itox protege el rendimiento de los animales para obtener resultados técnicos y económicos óptimos. El Itox fortalece la barrera intestinal, elimina las micotoxinas y económicos óptimos.